...aquí comienza el último coto, con José Luis Gómez, el viejo cazador. Música Muy buenas, amigas y amigos del último coto. Un día más con ustedes para hablar de caza. Como les dije la semana pasada, hoy vamos a hablar de lo que era la caza entonces y lo que es ahora. Con unos cazadores ya veteranos, veteranos donde los haya, que a esta gente son, pues bueno, me encanta oírles. Pero fuera de cámara estábamos hablando, haciendo los comentarios de la concentración como Santander hace escasas fechas delante del ayuntamiento. Y pues bueno, pues todos coincidimos que bueno, pues la verdad es que da pena. Da pena por una sencilla razón, 7.000 licencias en Cantabria o más y seríamos pues 400, 500 y pico, a 600 no llegábamos. Entonces lo que decimos siempre, es muy bonito hablar detrás de una barra de un bar o delante con un cuba libre, con un café o con un vino y después donde verdaderamente nos tenemos que dar a conocer, pues no nos damos a conocer. Menos mal, menos mal que la mayoría eran cazadores de caza mayor, porque todos estaban allí cuadrillas y cuadrillas. Los que cazamos las plumas, pues casi casi los de siempre, los que nos dejamos ver siempre cuando hay algún tema que hay que reivindicar somos los, pero los demás nada. Y la verdad es penoso, es penoso porque viendo como estos grupos animalistas están cada vez más encima de nosotros, cuando tenemos una ocasión como esta, que era protestar en toda España en favor de la caza, pues que pase esto. La verdad yo me supongo que hay mucha gente que no podrá ir o por diferentes causas, coincidió que era con la fiesta de la folía también, ¿no? Pero bueno, yo pensé la verdad, mira, me decían ahora algunos compañeros que pensaban que iban a haber menos, yo bien creí que íbamos a ser más, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y después de esto comenzamos, vamos a presentar a los tertulianos que tenemos hoy, nos acompaña también Juanjo, ya le conocéis de otra vez, Juanjo, muy buenas. Buenas tardes. También cada vez que te llamamos o te necesitamos para echar una mano, aquí estás, ¿verdad? Eso es. Tú también te enteraste de lo que pasó el otro día en esta concentración que hubo a favor de la caza, ¿no? Sí, sí. Que poca gente, ¿verdad? Muy poca gente, muy poco, muy poco. Somos así, ¿eh? Somos así, este gremio somos así. Somos así, y lo que tú bien has apuntado antes, pues lo discutimos delante de un vaso vino, detrás del vaso vino, pero allí no. Allí, allí, ah, no, yo no fui porque no pude. Oye, yo he tenido idea de ir y no me enteré, ¿eh? Y el otro, no, yo no pude, oye. No, no, ¿y en qué he quedado? Tú, no, así no se adelanta nada, vas allí y no se adelanta nada. ¿Para qué vas a ir allí? Así nos luce el pelo. Y así, así nos luce el pelo y así nos hemos avanzado. Bueno, que nos las dan todas en el morro y nos vamos a ir quedando con ellas poco a poco. Efectivamente. También nos acompaña Adolfo. Adolfo, es la primera vez, la primera vez que viene aquí al programa. Es un cazador de caza menor, también ha cazado la caza mayor hace muchos años, más de los que él quisiera seguramente. Adolfo, muy buenas. Muy buenas. También darte las gracias por estar aquí a esta tertulia que vamos a tener amigable hoy aquí de lo que era la caza. Entonces, ¿la evolución o la disminución que ha tenido la caza? Hombre, pues la evolución no ha sido muy buena porque estamos dando para atrás en cualquier momento que nos parece. O sea, o por edad, o porque no nos interesa, o porque se pone la cosa muy cara, ya no sé a dónde vamos a llegar en esos términos. Así que lo que puedo decir es que yo siempre he estado a punto para estas cosas y nunca he dado para atrás. Pero la gente, vamos a mayores y todos no tenemos el mismo pensamiento. Y es una cosa también que es triste ver, que no salen cazadores jóvenes. No, no. Es una pena porque yo tengo dos críos, bueno, dos muchachos ya. Uno, sí, algo, pero el otro, nada. Tengo un nieto con 15 años nada y no tiene, bueno, ni idea de que le digas vamos a coger un arma para tirar dos tiros por si acaso. O sea, que la cosa está muy grave, muy grave. Y yo, por lo que veo por los demás, tampoco es que dan mucho para adelante. No tiran para adelante nada. Cazadores jóvenes y además es que tiene cierto por qué, desde mi punto de vista. Es caza cada vez hay menos, la caza cada vez es más cara. Y claro, tú llevas a un chaval, tú llevas al nieto tuyo de 15 años un día a cazar. Porque hay que decir que Adolfo y yo llevamos en el mismo, cazando juntos muchos, muchos años en la misma zona. Sobre todo cazando la codorniz y la perdiz, ¿no? Y llevas al nieto y se va a aburrir, se va a aburrir porque hay lo que hay. Y no le vuelvas a decir, oye, que hay que levantarse a las cinco de la mañana y dice que no vuelve más. No es igual decírselo que llevarlos. Claro. Porque yo veo algunos, aunque sean pocos, por ejemplo, como el señor ese que está con nosotros en la codorniz, que siempre lleva al chavalillo este pequeño, pero que se le ve con afición, afición. Pero es que de esos encuentras cuatro. Cuatro. Más no vas a encontrar. Y claro, ¿a dónde va? Cada vez más para atrás. Cada vez más para atrás. Luego la gente de hoy, el que es un poco joven, ¿qué dinero tiene? ¿Qué situación tiene para decir, yo tengo un coche o compro esto o compro lo otro? Si no trabaja nadie, ¿a dónde vamos? Ya. Para adelante no. Para atrás. Pero no se puede hacer más aquí. Bueno, pues también nos acompaña Eloy. Eloy viene desde Lievan. Eloy también con sus años encima. A Lievan también le gustó mucho cazar y le ha gustado cazar la codorniz, la perdiz y todo eso. También caza algo el jabalí, ¿no? Pero la salud, pues el hombre tampoco le acompaña mucho, según él. Pero nos va a contar un poquitín. Eloy, has cazado mucho también la caza menor, ¿verdad? Sí, he cazado bastante. Dentro de lo que he podido, la cacé al principio en Lievan. En Lievan había codorniz antiguamente. Había perdiz roja. ¿De cuántos años estamos hablando hoy? Estamos hablando de hace 50 y algún años. Estamos hablando de hace 50 y algún años. En Lievan se sembraba el trigo y tal, y había codorniz. De pardas estaba lleno. Llegaban los inviernos y aquello se llenaba. Se bajaban de los puertos a las montes así, a las torres altas. Y tal, y se llenaba. Era una caza muy bonita y tal. Después, bueno, pues eso, cuando quitaron de cazarlo, se acabó la caza. Que es lo cojonudo. Que quitaron de cazarlo. Había bastante liebre además, que era también bonita la caza de la liebre. La liebre se terminó en el momento en que quitaron de cazar. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, porque aquello se llenó de alimañas, de zorros, de gatos monteses, de todo lo que… O sea, para que digan estos grupos de animalistas por ahí que los cazadores acabamos con la caza, ¿no? Sí, bueno, es lo que se protege. Lo que no sirve para nada más que para mal. Claro. Es lo que se protege. ¿Te gusta salir todavía al campo y al monte? Salgo mucho. ¿Sales mucho? Salgo mucho, sí. Oye, estabas diciendo que hace aquellos años, cuando se cazaba, había mucha perdiz roja y mucha perdiz parda. Ahora, después de cazar, lógicamente tendría que haber ido a más. Pero que ha ido a menos. No, no, ha ido a nada. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ahora mismo la roja está extinguida. En Líbano. Sí, queda alguna por las zonas altas, en la zona de la parda. Es donde están ahora las rojas que quedan. Sí. Abajo en los pueblos y tal, al lado de los pueblos, por las fincas y eso, no queda nada. ¿Y parda sigue habiendo alguna? Pardas han prosperado un poco estos dos años últimos, los tres, han prosperado. Pues sí, se han recuperado bastante. Si siguen con esa marcha, van bastante bien. ¿Tú crees, Eloy, que se podía dar alguna cacería controlada? Decir, oye, pues bueno, grupos de, como se daban aquí en aquellos años, que se podían cazar un mínimo de cuatro y un máximo de seis, y un cupú, por ejemplo, de una perdiz cada uno. Pues yo pienso que sin abusar, sí, sin abusar, sí. Incluso vendría hasta bien, porque los bandos se deshacen. Bien, Juanjo, cuéntanos un poquitín cuándo tú eras, ¿cuántos años llevas cazando? Desde los, pues cazando legalmente desde los dieciséis. ¿Y si has cazado ilegal también? No, antes de cumplir, de tener el permiso de armas, pues ya salías por ahí con la escopeta de tu padre, lo que sea, tirado unos tiros, ¿no? Con la del aire comprimido, con una que te dejaba un vecino. Me dejaba una un vecino y le ayudaba a arreglar el ganado. ¿Qué escopeta sería? Que la tenía que arruñar un pañuelo arriba, porque si no me salían cosas para los ojos. ¿Te saltaba la pólvora a los ojos al disparar? Sí. Y le arruñaba un pañuelo y disparaba. Oye, es que entonces, en aquellos años, ¿qué es lo que cazabais por tu zona, que es la zona de la costa? Ah, no, de todo. De todo, claro. Porque había muchos, muchas veces le echamos la culpa a la caza, y la caza tiene que venir acompañada con el tiempo, o el tiempo con la caza. Antes había peores inviernos. Antes empezaba a hacer malo ya después de San Lucas ahí en octubre, y a hacer malo y a nevar, a granizar, a medio nevar, el frío, las nubes bajas, viento norte. Ahora no, ahora vienen los inviernos más retrasados, más retrasados. Y había mucha caza, había menos escopetas. Pero claro, la verdad es que antes cazador, yo no digo que era cualquiera, pero casi, porque había mucha caza. Había mucha caza. O trataba de ello. Oye, ¿qué diferencias has visto tú, Juanjo, de aquí a caza, cuando tú empezaste, y un poco más adelante no, ahora, con todos estos artilugios modernos que hay? ¿Vamos a mejor, vamos a peor? ¿Qué opinión tienes tú? Bueno, la opinión mía es la que sabe todo el mundo. La caza va a menos, los invernos van a menos, la caza va a menos, la afición va detrás de la caza. Porque si no hay caza, no hay afición. Por supuesto. Yo todavía me mantengo un poco cuando veo con las cuadrillas estas de jabalí. Oye, ¿se ven chavales jóvenes en las cuadrillas, eh? ¿En el jabalí? El jabalí. El jabalí. Cuando dan la foto en el periódico que la daban todos los martes, me parece que todos los martes, se veían chavales jóvenes, eh. Pero eso es porque hay mucho jabalí. Eso es, eso es. Porque a caza menor pocos chavales ves, eh. No, no, a caza menor chavales jóvenes ni uno. O sea, puede dar uno o dos. Pero ¿qué piezas son las que normalmente cazabais por ahí, por esa zona? Allí cazábamos sorda, ave fría, patos, los alirrojos, tordos estos alirrojos, los malvices alirrojos. El torre de pollo que llevábamos allí, que es el chorrito. Sí, que es cuando venían aquellas bandadas. Aquellas bandadas que se mezclaban. Ah, por cierto, el otro día le pregunto a un guardia civil. Porque el torre de pollo está prohibido. Sí, señor. Está prohibido. Y el volantito también. Sí, y le digo yo, y le digo yo, oye, si yo tiro a un bando de ave frías y mato seis o ocho, o dos, o tres, y mato dos o tres torre de pollo, porque son muy amigos. Cuando digo, hay una ave fría, puede haber un torre de pollo. Porque son muy amigos. Y dices, hombre, eso tiene un arreglo muy buen, hombre. Tú vas, coges las que has matado y el otro lo dejas allí. Eso me contestó. Una buena respuesta, ¿no? Una buena respuesta o una buena solución. ¿La solución o la respuesta? Después por la noche vas a buscarlos, porque son más ricos los tres torre de pollo que las ave frías. Sí, si yo de niño, de chavalón, me hacía más ilusión matar a una ave fría que un torre de pollo, porque era más grande. Claro. Me hacía más ilusión porque era más grande. Y, sin embargo, no es ni comparado para la hora de comerlo, ¿verdad? Para el consumo, exactamente. Dolfo, cuéntanos un poquitín cuando tú eres de la zona de Viveda, de esa zona, ¿no? De ahí empezaste, ¿no? Ahí. Que llevas mucho, muchísimo, más de 50 años en Thanos. ¿Allí empezaste tú los primeros pasos estos para cazar? Los primeros pasos los empecé allí con un señor que me llevaba cuando iba con él, porque yo tenía afición. ¿En la familia no tienes ninguno? Sí, tengo un sobrino. Ah, un sobrino también. Tengo un sobrino, tengo un sobrino mayor ahora, pero bueno, mayor, pero que caza a la sorda y eso perfectamente, Rubén. Y siempre que venía me llevaba, siempre me decía que tendría mucho cuidado que iría detrás de él, pero claro, en aquellos tiempos había unos bandidos de aves frías, lo que decíamos ahora de Tazabuev es terrible. Y de estas cosas que un día dijo, tú te atreverías a tirarlas, un hombre muy sencillo, muy allí del pueblo, amigo. Dijo, yo, ¿por qué no me voy a atrever a tirar? Tú apuntas, aprieta la escopeta y le das fuego. Dijo, pues, ¿cuál sería mi ilusión ver matar a aquellas aves frías por primera vez que tiraba con una escopeta? Porque siempre fui activo a preparar de una escopeta de perdigón una de cartucho y tenía un amigo que era tornero y lo hicimos, preparamos unos cartuchos de esos pequeñitos para meter allá y tal. Pero claro, mi padre no estaba conforme con que yo preparara una escopeta, por el problema que podíamos tener. Bueno, pues sí o no, yo le dije al otro que a ver si me ponía el cañón que tal, que yo después ya lo metí allí y la preparaba y tal. Y no se me olvidará que la primera vez que tiré un tiro con ella, la amarré a la rueda a un carro, al carro la burra, con una tal. Y desde atrás de la pared con una cuerda, tiro. Perdón. Y no pasó, no pasó nada, no pasó nada. Y claro, pasó después, pasó cuando la vio mi padre funcionando, que cogió y la deriguazó y no se tiraron más tiros nada más que cuando había aquel hombre que volvía siempre a dejarme tirar algún tiro. Claro, para mí era una ilusión decirme, oye, es que mañana a las seis, después que venga de trabajar, salimos un rato ahí hasta el cementerio, detrás del cementerio, a las aves frías y tal. Y te hace pollo, que es hombre, volancicos, bueno. Otra ilusión fue grande, pero ya viniendo de las codornices. Ah, ya con perro y todo. Sí, aquel un día... ¿A qué años empezaste a las codornices en Castilla? Yo empecé nada más tener permiso de armas. Ah. Porque luego me iba con un amigo que tenía perro, yo no tenía perro. Con tan buena suerte, que en mi casa aparecía un perro de caza, era un sete laboral. Y era del director de Solvay. Y claro, cuando se supo, dice mi madre, no, tú coges el vas y le llevas el perro y se lo das. Y bueno, pues aquel hombre yo se lo llevé y me dice, no te preocupes que ya te traje un perro pequeño. Y le trajo. Fue muy amable y me lo trajo, pequeño, hasta que yo le fui haciendo a cazar y enseñándole cosas en un sitio que se llama La Fuente del Barrio, en Queveda, detrás de las casas, cuando la hierba, cuando el verde estaba a esta altura y la oía cantar, pues iba poco a poco a meter el perro y le tiraba una piedra y tal. Y así aprendió. Y así aprendió. Y así le tuve seis o ocho años, hasta que le entró un moquillo. Después ya tuve que quitarle y vía. Y así aprendí a cazar. Porque ya después no es que yo tal, es que ya en cuanto tenía cinco minutos libres, ya estaba en los prazos yo, a ver lo que había. Las codornices y eso, bueno, era lo mismo. ¿Qué diferencia has cogido tú en esos años que estás contando, Dolpho, y en estos que vamos ahora a cazar? Aparte de que hay mucho menos. La diferencia es grande en varios sentidos. Por ejemplo, uno en la caza, otro en la gente, otro que no te seguían con tanta facilidad, porque ibas a cazar y no había tantos cazadores. Tirabas cuatro tiros y andabas toda la mesa entera y no venía nadie, porque estabas todo el día dándole brisca y no se presentaba a nadie. Porque ahora mismo vas a cazar y en el momento que pisas en la tierra para ir a cazar ya está o los guardias o los de Seprona o el otro o el otro. Esa es la verdad. Yo siempre que hacer mi edad muy tranquilo. Ya te he dicho, tengo 75 años y yo quitando en Castilla la vez que me atrabaron allí a ver por qué y tal, cuando lo de la... Eso, a mí nadie me ha podido decir, está indocumentado o no esto o no ha pagado o el seguro o lo otro. La diferencia es muy grande, muy grande, porque antes había menos conflictos. Yo tuve la primera escopeta de cartuchos que me la vendió un guardia de Barreta, del cuartel de la Guardia Civil de Barreta, que entonces los guardias se dedicaban a venderte las armas y tal. Y con aquella escopeta, si la ves hoy todavía, hoy, 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 y la coges, dice, esto no puede ser. Y entonces me cobró, no se me olvidará, 3.500 pesetas. Pues hoy va a coger esa escopeta, que es la que yo llevo, de cañones paralelos, y siempre tiré con ella de maravilla. Siempre. Pues estos son los comentarios que en el transcurso del programa iremos hablando con ellos. Adolfo, ya le... A ver si luego nos cuenta eso que tuvo, dice que el único percante que ha tenido, que nos cuente un poco lo que pasó en su día. Eloy, cuéntanos un poquitín, ¿cómo empezaste tú a cazar y cómo se desarrolló tu vida en esos campos de barreros? Empecé a cazar de muy joven, iba con un vecino, mi padre era cazador de toda la vida, pero lo dejó de joven, cuando era de la edad mía ya no cazaba. Y yo iba con un vecino a cazar, fue cuando se empezó a cazar las cacerías de jabalí, en Llevan había una sola cuadrilla, iba con aquel a las cacerías, yo con 12, 13 años iba de Montero y ya. La verdad es que íbamos otro y yo, no había más Monteros en aquella época, ni había cazadores más que para una cuadrilla en toda Llevan, no había cazadores, era una cuadrilla la única y tal. Después, pues claro, empezó a haber caza y caza y eso fue una promoción de la puñeta, ahora hay cantidad de cazadores de caza mayor, hay de jabalí, hay la tira, pero lo que acaban de decir estos jóvenes no salen, los que había de antes. Se cazan menor pocos habrá ahí por esa zona, ¿no el hoy? Hay muy pocos, sí, muy pocos, se puede decir que casi nada, casi nada. Hay algunos, un par de ellos o así, que cazan la sorda, de vez en cuando, muy poca cosa y tal, no hay más. ¿Cuál es la pieza que más te gustaba ir a ti a cazar? Porque siempre hemos tenido predilección por alguna pieza. La pieza que más valor tiene es la sorda. Es la que más valor tiene y después de la sorda, pues es bonita la codorniz y era muy bonita la caza de la parda. La parda es muy similar a la codorniz, la parda la caza siempre a perro puesto. La he cazado, la he cazado mucho también. Ya, pues entonces... ¿Y de esas piezas, la parda es lo que más te gustaba ir? Sí, 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 la parda. Entonces, ¿era ya también reserva cuando empezaste? No, 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 era reserva, no. ¿Era libre? Era libre, exactamente. Era libre y era lo que había, caza menor. Después hubo una época que los lobos se terminaron en aquella zona. Los lobos se terminaron y entonces la caza empezó a prosperar, prosperar, prosperar y cuanto más se cazaban, más había. Cuanto más cazábamos, más cazabía, no. Pues mira, mira esa cámara, esa cámara que tenemos allí y dilo bien alto, que cuanto más cazabais, más cazabía. Eso era cierto. Eso era cierto que cuanto más se cazaba, más cazabía. Pero eso no fue ni la reserva, ni los guardas, ni fue nadie. Fue que se terminaron los lobos. Eso fue lo que... ¿Los lobos hacen mucho daño a la caza, Loi? Sí, a la caza y a los demás. Y a los demás, claro, efectivamente. Ahora, pues la ganadería se salva porque hay mucha caza, pero claro, si seguimos, pues volvemos a las de antes, que acaban con ello. ¿Tú crees, Loi, porque esto te afecta directamente, no? ¿Que hay más lobos de los que debiera? Yo pienso que sí. Sí. Yo pienso que sí. Yo siempre he pensado que los debe de haber, pero los que tiene que haber más, no. Claro. Eso es como toda la caza. Tiene que haber lo que debe de haber. Y lo demás ya es un perjuicio. Claro. Bien, Juanjo, cuéntanos un poquitín. Tú también has cazado, pues bueno, como a todos los que nos gustaba la perdiz y la cadornil, a Castilla ibas también, ¿no? En aquellos años, ¿no? Si ahora te preguntaría a ti, oyes, pues, ¿por qué hay tan poca caza ahora? ¿Tú qué dirías? ¿Por qué hay? Tan poca caza. Hay poca caza por muchos motivos. De caza menor, ¿eh? Sí, sí, hablamos de caza menor. Por muchos motivos, hombre, muchos. Muchos motivos. Está, mucha escopeta. Hay mucha escopeta. Que decimos que no tal, pero si no salen los jóvenes salimos los viejos. Hay mucha escopeta. Hay mejores cartuchos. Mejores escopetas. Mejores coches para ir donde haga falta. Y antes no te podías desplazar a ningún lado. Yo en el tren iba a Sorno. En el tren iba a Sorno, ¿eh? Allí con el perro entre las piernas. ¿Con algún compañero cazabas? Sí, sí. Con dos, un señor de Loredo y un, y un, y bueno, el señor también es el otro, pero mucho más joven. Íbamos a Sorno. Con 87 pesetas nos costaba el tren. ¿Ida y vuelta? No, ida. Ah, ida. 87 pesetas de Santander. Y nos dejaban llevar al perro. Bueno, y lo llevabas ahí entre las piernas al perro. ¿Y qué marchabais? ¿Por la mañana o el día antes o cómo? No, salía el tren a las diez y media de Santander. Y llegamos allí, faltaría una hora para amanecer o así. Y al cazadero. ¿Y después para volver, en tren otra vez? En tren otra vez. ¿Y lo que os pasabas? Bueno, 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 bueno. Pero claro, allí para las diez de la mañana igual habías matado ya un tío normal y corriente, que puede ser yo o aquel o aquel, y seis perdices y una liebre, cinco y un conejo, para las once de la mañana, ¿eh? Sí, sí, sí. Y enseguida, venga, vamos a comer un poco y para abajo, y para abajo. ¿Qué afición aquella entonces? Aquello era afición. Yo he vivido tres épocas de caza. Yo he vivido la buenísima, la buena y la actual. Que hay muchos cazadores que solo han vivido la buena y la actual. Yo he vivido la buenísima, la que... Bueno, bueno, bueno. Que había mucha caza. Había mucha caza. Ya. Y había menos cazador. Y había, vuelvo a repetir, otros inviernos. Oye, entre los cazadores también ha habido cambios como en comportamiento, me refiero. ¿Cómo eran entonces y cómo son ahora? Sí, sí, la persona hemos cambiado. Bueno, 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 bueno. Hemos cambiado. A ver, cuenta, cuenta un poquito. Ahora somos más egoístas. Ahora no queremos depender nadie de nadie. Ya. Ahora, si tú llevas unos cartuchos buenos, yo los llevo con esta botella. Ha cambiado todo. Pero no ha cambiado la caza. Yo creo que hemos cambiado en todo. En todo, ¿verdad? Antes ibas a casa con el pantalón roto y venían en casa dos tortazos. Ahora creo que los compran rotos. Los pantalones. Ah, sí. Yo he oído eso. No sé si era verdad. Pues no lo sé. ¿Será? Mira si se ha cambiado. Ya. Sí, qué haces ahí. Oye, Juanjo, cuéntanos algún, ¿te pasó algún caso raro, alguna anécdota de estas que siempre, te habrán pasado mil a ti, claro. Ya, pero. Si no te han pasado, te las inventas. Pero cuéntanos algo. No, 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 bueno, ya, 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 ya. No cuentes como aquel que agarró la butarda, ¿eh? La culebra. Sí, la culebra. No, no, anécdota, pues una vez, ya lo conté, cuando maté a once palomas de un tiro. ¿Palomas torcates? Palomas de palomar. Ah, ¿en un palomar? En un palomar. ¿En Castilla también? Sí, y había un altavoz en el campanario de la iglesia y decía, cazadores a misa, cazadores a misa, y yo cogiendo las palomas para arrancar, porque estaba como a 200 metros de la iglesia. ¿Y qué os decía lo de cazadores a misa? El altavoz, yo qué sé, el cura o qué sé yo quién sería. Ah, entonces ya había altavoces también. En un campanario había un altavoz, sí. ¿Y por qué os decían cazadores a misa? Pues que para que iríamos a misa. Bueno, oye, pues siempre está bien llevarse con el de arriba, ¿no? No, 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 el de arriba hay que llevarse bien con el guardia, si me pesca. Si me pesca, me pone... ¿Que no se podía cazar aquellas palomas? Aquellas palomas tenían amo. ¿Y por qué las... ¿Pero qué entraste? ¿Al palomar a sacudir la lavadada? No, estaban posadas así en una loma, la iglesia estaba en alto, había una loma y estaban al trigo a comer. ¿Y qué las confundiste? ¿Con tórtolas o algo? ¿Qué? Bueno, confundir con nada. Las tiré a dar. Decías tú, estas no tienen escapatoria. Bueno, bueno, yo no vi más palomas juntas nunca. ¿Alguna cosa más de estas que hayas tocado vivir? Ja, es que... Bueno, luego me lo cuentas, piénsalo. Adolfo, cuéntanos un poquitín que ese percante que dices que te pasó, que te pasó un día, el único percante que has tenido, ¿no? Si se puede llamar percante con la Guardia Civil, ¿por qué fue o qué fue lo que pasó? No, no... Coño, ahí entra el coche por la carretera y entra el coche por toda la orilla de la cosa, abajo, abajo, abajo y tal. Ahí llega el tío. Digo yo, pero este tío, ¿quién será? Para entrar en un R18, un R12 que tenía, no sé de qué cojones será este. Hola, buenos días, buenos días, buenos días. Me traería la documentación, por favor, la licencia de caza y lo del coto y eso. ¿Y usted quién es? Yo soy el que lleva esto del coto y para arriba y para abajo, pero ¿cómo se lo voy a dar? Le dije yo, usted no viene nada más que así, por las buenas. Digo, bueno, usted no me diga la mentira, dígame quién es, para saber yo luego cuando tenga que decir este señor ¿qué es usted? Yo como estaba documentado no me importaba identificarme, pues se lo dí y tal, coño, es que esto no vale. O sea, esta documentación de este coto, esto no vale, esta tarjeta que me ha dado usted a mí no vale. Digo, coño, ¿y el que me la ha vendido o el que me la ha dado? ¿Se puede saber dónde era? ¿Dónde era? ¿Qué pueblo era? Nestares. Ah, Nestares. En Nestares. ¿En la zona de Reynosa era? No, no, Nestares es en la zona de Aguilar de Campo. Ah, ¿dónde cazamos nosotros? Donde cazamos nosotros, sí. O sea, que donde cazamos nosotros ya hace muchísimos años habías cazado tú. Sí, sí, ya había cazado yo. Ah, pues eso no lo sabía yo, ¿no? Y entonces, con nombre alto, joder, a ver si va a decir cualquier cosa o algo. No, no, pues me quito la cosa y dice, está bien, para saber, saber. No, no, yo la, no, no, no me quite nada que yo no, usted vaya y diga que ha estado con fulano. Eso es. Vía, usted no me tiene a mí que quitar nada, porque yo voy a seguir cazando. Y si no, mire, le tiene muy fácil, llame a ser por una o llame a quien le dé la gana. Y el coño que el tío se puso allí también un poco farroco y tal, digo, mire, le voy a decir una cosa. Bueno, si me tengo que marchar, va a ser la de Dios. Así que haga el favor de darse la vuelta, se va, y si quiere venirme a buscar luego, ya sabe dónde voy a parar. Y usted viene, me lo vuelve a pedir, o con lo que sea, o con lo que sea. ¿Quién era él para pedirte nada? Claro, además no viene, no se identifica, me dice que él es el dueño del coto. Y a ver, dígame usted, normas, papeles, a ver, que usted es el dueño del coto, ¿no? Claro. Pues no, el dueño del coto, no. Bueno, no había nada que hacer. Y bueno, pues mire, ¿sabes qué les digo? Que voy a guardarlo y voy a seguir cazando. Si tiene algún problema a tal hora, vamos a ir al bar allí. O sea, que no hay ningún problema, decírmelo y tal. Y ni se presentó ni nada. Yo seguí cazando a los míos. Y no le volviste a ver. Sí, ya le vi una vez, pero es mucho ya, más acá le volví a ver, ya, ya con muchos años. Y le iba a haber dicho algo, digo, pero no me hace la pena revolver cosas de atrás. ¿Alguna cosa más que te haya pasado? O sea, yo sé que una vez, una vez, ya hace muchos años, porque me lo contaste, pero ya no me acuerdo. ¿Qué te pasó? Y es que ya no me acuerdo lo que habías contado. Si era con uno que había sido cura o que era cura o con el sobrino de un cura. ¿Qué te pasó una vez que estabais cazando? Que yo no sé si hasta le tiró un tiro. Ah, sí, hombre, sí. Joder, aquella fue más gorda. A ver, a ver, cuenta, cuenta. Aquella fue más gorda, me cago en la madre. Ya ves, hoy, que todos tenemos cosas que contar. Sí, no, sí. Después te va a tocar a ti, ¿eh? Aquel día estábamos cazando, aquel día estábamos cazando a la perdiz. En Castilla también. En Castilla, sí, allá tirando de Prada nos, en vez de tirar para Prada nos dejera, pasabas Prada nos y te tirabas a la derecha ya metido para adentro y tal. Bueno, nos fuimos a cazar, estuvimos cazando toda la mañana y tal. Y a media mañana... Estamos hablando, Adolfo, perdona, de hace un montón de años, ¿no? Sí, sí, de un montón de años, ¿eh? Pero ya ese día que éramos tres o cuatro, tres o cuatro cazando, era un pariente, un primo y otros dos que venían de allí del pueblo. Pues habíamos cazado y tal y estábamos arriba, una loma, una loma grande arriba. Y, coño, ahí llega el guarda. Ahí llega el guarda, nos preguntó esto y tal y no sé qué, pero hubo uno que dijo que no quería dar ni documentación ni nada, que se iría. Y bueno, ya esto de darle la brisca y la tráigla y no, arranca el guarda y arranca para abajo y yo no sé qué distancia habría, fue el otro y le tiró dos tiros. Miquel, aquel hombre, aquel hombre no bajaba, aquel hombre es que le pegaban las botas en el culo y no sé cómo. ¿Pero qué le di para los dos tiros al guarda? Sí, porque discutieron con él y tal y nosotros, pues quieto, el perro, ¿no? Estábamos ahí, discutieron. Y resulta que ese uno de ellas era, yo no sé qué, del cura de Santillana. Y le decía yo, no tengas miedo que a ti no le pasa nada, es algo del cura, digo, no le pasa nada. Allá bajó el hombre y sí, sí, después nos contó, estuvimos con él como a los 15 o 20 días, sí, sí, que le había llegado una denuncia de lo de la caza, de que el paisano aquel que le tiró los tiros. Digo, pues yo no quiero saber nada, eh. Digo, que yo lo estaba viendo, digo, pero tú fuiste el que te liaste con el guarda, que si no voceas y la de Dios no pasa nada. ¿Y tú le conocías al que tiró los tiros también? Claro, joder, ¿cómo no iba a cocer si iba con nosotros? Si yo de aquel día íbamos cuatro, que el uno era un poco pariente, lo demás no era nada. Pero es que íbamos a un sitio nuevo, íbamos a cazar un sitio nuevo. Era una zona libre. Una zona libre, sí, sí, es que cazabas en cualquier lado. En cualquier sitio, sí. En cualquier lado cazabas. Sí. Y ya te digo, aquello fue la roca, porque aquello después fue más nombrado que la de Dios. Sí. A ver qué nos cuenta Loic ahora, Loic. Bueno. ¿Qué te ha pasado a ti? Porque a todos nos ha pasado cosas de contar, ¿no? A mí hubo un guarda que se llamaba, ya falleció, Ramón do Varganes, me denunció seis veces. ¿Do Varganes? ¿Seis veces? Seis veces me denunció, sí. A mí. ¿Este Ramón do Varganes no será familia de estos dos hermanos que eran guardas? Sí, era uno de ellos. Ah. Ramón do Varganes. Ramón y el otro, ¿cómo que se han jubilado ya los dos? Javier. Javier, Javier, sí. Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué te denunciaron? Bueno, me denunció por varias cosas. Una vez por estar cazando de furtivo o pardas en Río Frío. Otra vez me denunció... ¿Furtivo te refieres? ¿Fuera de Veda? No, no, era en Veda, pero ya estaba prohibido, ya estaba... Era una época que daban algunos permisos y los daban a los mismos guardas. Ibas y... Si el día era hábil o eso, te daban un permiso y tal, e ibas a cazar. No sé lo que se pegaba, no me acuerdo, muy poca cosa y tal. Y claro, después ya llegó que no los daban y nos seguía gustando la caza. Y nos íbamos. ¿Que no era solo que ibas? ¿Que ibas mal? No, no, estábamos cuatro aquella vez. Ah, mi hijo. Joder. Y a mí otra vez me denunció por estar cazando... Un domingo estar cazando unos pájaros por allí, unos malvisos. Eso, otra vez y... En definitiva seis veces. La última fue la más grave, porque entonces se pagaban 500 pesetas o eso. Era la multa, pero la última ya fue de 250.000. ¿250.000? 250.000 hace un montón de años. ¿Y la tuviste que pagar? Hombre, la tuviste que pagar. Me cago en diez, hijo mío. Cuidado, ya era el dinero, ¿eh? La tuve, era mucho. Sí, sí, sí. Era mucho en aquella época. Estaba... Había una cuadrilla... Pero, ¿por qué te echaron esa multa si se puede saber? A ver, por nada, por ningún motivo. Había una cuadrilla que se hacían grupos y sacaban permisos para cazar el zorro. Y le... Iba el guarda con ellos. El grupo era de ocho. Y un día yo estaba trabajando, que yo trabajaba en la depuradora de aguas allí en Puente y no. Y llego a casa a comer y viene un vecino. Coño, vamos a cazar con aquellos y tal. Y yo, que no, que no, que estarán completos y no sé qué. Bueno, me pongo a comer, sin terminar de comer. Ya estaba allí otra vez. Era un primo de aquel. Y me dice... Primo de Roque. Sí. Hay que decir que a Roque le tenemos aire público. Hoy está tranquilo. Sí, sí, un primo de Roque. Fuimos y... Ah, no te preocupes que ya hablo yo con el guarda. Y vamos allá y digo, pues mira, llegamos y cuando nos pusimos vimos al guarda y tal. Y le digo yo, digo, mira, ¿dónde está el guarda? Vete y habla con él. Si podemos cazar, cazamos y si no, nos volvemos para casa. Coño, cuando en esto veo que se cruzan por el camino y el guarda viene donde mí. Digo, yo no vine aquí para echar a correr. Yo vine para hablar con él. Y te tengo que denunciar. Y me denunció. Puso en la denuncia todo lo que quiso. Un montón de mentiras. Cuando yo tenía una perra atada con una cuerda, la escopeta abierta y posada en el suelo. Vino, la cogió, la miró y tal. Y en la denuncia puso que estaba por el monte con una escopeta cargada y presta para disparar. Y bueno, cosas de esas. A mí el caso es que 250.000 pesetas. Y no lo pagué todo. No lo pagué todo. Recurrí, claro. Recurrí y no, yo entonces era consejero Vicente de la Era y llegamos hasta donde él. Y pagué 60.000 al final. Y ahora dinero también, ¿eh? Mucho dinero en aquellos años, ¿eh? Era y bueno, él siempre me denunció seis veces cuando menos motivos había porque motivos le sobraban. Ah, ¿sí? Sí, sí. A ver, cuéntanos alguna, porque ahora ya tiempo ha pasado. ¿Los motivos le sobran? ¿Por qué has hecho también alguna pizia por ahí? Bueno, pizias... Pizias te refiero de la caza, ¿eh? Bueno, lo que hace cualquier cazador... ¿Has furtiveado algo por ahí, por el monte? Hombre, algo sí. ¿Y que has matado? ¿Alguna pieza que valdría la pena? Algo sí. He matado piezas de todas. ¿Ah, sí? No, osos no, y cosas de esas no, nunca, pero corzos y jabalíes y venados y eso, yo he matado. ¿Lobos? He matado. He matado tampoco demasiado, ¿eh? Porque yo, si quiero matar un venado, en el momento que le conseguí ya se acabó, ya no me la jugaba más. Claro. Y tal. ¿Lobos has matado alguno? Lobos no he matado ninguno, ni les he tirado tampoco. ¿No has podido? Bueno, tuve una vez uno a tiro y me la jugó, me la jugó muy bien. ¿Conociste, Lloyd, conociste el urogallo? ¿Le llegaste a conocer? Sí, sí, sí. Era... el urogallo había un montón. ¿Ah, sí? Estaba así de ellos. ¿Qué dices? Ibas cazando por las cabeceras de los montes cuando, en aquella época, que se cazaba el jabalí y se cazaba el corzo también. Se cazaban las dos cosas, daban algún corzo para cazar en las batidas del jabalí. Sí, luego me va... porque ahora nos vamos a ir al intermedio, que la publicidad en la televisión es la que da las perras. Vale, sí, sí, sí. No se vayan, amigos y amigas, porque, de verdad, escuchar a esta gente para mí es un placer. Es un placer que no me sacan tantos años, ¿eh? Pero, bueno, pues esta gente que lo ha vivido cuando posibilidades económicas prácticamente eran cero, él hoy ha tenido la suerte, pues, de vivir en una zona privilegiada de caza menor, como él dice, porque entonces caza mayor, jabalí, sabía muy poco, ¿no? Adolfo está contando todas esas peripecias que tenía que hacer, hasta hacerse una escopeta de cartucho el mismo, y Juanjo, pues, no os digo nada. A la vuelta, bueno, hasta ahora. La vuelta, bueno, hasta ahora. La vuelta, bueno, hasta ahora.